¡Patty! ¡Hola, Patty! ¡Patty! ¡Hola, preciosa! ¡Patty! ¿Qué hija? ¿Qué? ¿Entendrá? ¡Hola, nena! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, Patty! ¡Hola! ¡Va, mi niña! ¡Va, mi niña! ¡Va, mi niña! ¡Mira la pelotita! ¡Mira la pelotita! ¡Mira! ¡Mira la pelota! ¡Mira la pelota! ¡Mira! ¡Una, dos y tres! ¡Corre! ¡Mira! ¡Ninguno va! ¡Eres tonta! ¡Conti! ¡Hola! ¡Mira la pelota! ¡Conti! ¡Mira! ¡Corre! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ceú! ¡Hola, Ceeú! ¡El niño más guapo, eh! ¡El espidi! ¡Ay, el espidi! ¿Qué, Pati? ¿Qué, Pati? ¿Qué? 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Mum, mum! ¡Mum! ¡Mum! ¡Mum!